Guianos, yo lo había dicho y lo manifiesto y lo sigo diciendo de mí, siempre van a escuchar la verdad, por más dura que sea, ese es el mensaje que nos ha dicho el señor presidente. Si bien existe en la comunidad de Moisés, en la parroquia de la Asunción, existen varias personas que tienen ya casos confirmados de COVID, sin embargo, no se están manejando estos datos mediante el cantón Girón, sino mediante a nivel de la ciudad de Cuenca. Le explico por qué. La señora que viene referida con síntomas de COVID no ingresa al hospital de Girón, es atendida por un médico particular aquí en Girón y refiere la señora a una clínica en la ciudad de Cuenca. Esto ocurre más o menos hace unos 7, 8 días atrás. Ingresa a la clínica. Al no tener ya dinero para seguir pagando los tratamientos en la clínica, la señora es referida al hospital regional. En el hospital regional, la señora fallece y después se nos dice a nosotros que la señora ha fallecido por neumonía y lo cual es falso. Dentro de los resultados que da el hospital regional, la señora fallece por COVID positivo. Entonces eso quiere decir que Girón ya tiene un caso de una persona que fallece con COVID positivo. La señora viene de Cuenca, le entierran en la parroquia de la Asunción, pero dentro del cerco epidemiológico tenemos que mencionar que hay varias personas. Niños, niños de 15, de 10, de 6 años, nietos, bisnietos, sobrinos que han sabido vivir igual con la señora que fallece y también un hijo. Que el hijo refiere también que da positivo en COVID. El mismo hijo lo dijo. Yo me hice la prueba y di positivo. Yo me hice una prueba aparte. Ya, esto refiere a que el Ministerio de Salud Pública, al tener conocimiento de esto, vamos a tratar de ingresar al domicilio donde está toda esta familia grande y no le dejan ingresar al Ministerio de Salud Pública. No le dejan ingresar a los médicos para poder tomar las pruebas a todas las personas. Después de eso, se da, después de unos días, resulta que un nieto de la señora, un señor X, también es internado en el IES y él ahora se encuentra en la unidad de cuidados intensivos también por problemas respiratorios. Entonces, si la señora fallece por COVID, el hijo da positivo en COVID y hoy el nieto se encuentra hospitalizado, entubado en el seguro social, imagínense, ahí nomás tenemos ya un fallecido y dos personas que están ya con COVID positivo y una persona que está ya en la unidad de cuidados intensivos. Esto requiere atención inmediata en la comunidad de Moisés y ya lo habíamos manifestado, lo habíamos dicho en el COE, que el problema va a ser de que nosotros tengamos que a estas personas que están sospechosas y adentro del núcleo familiar o que están con COVID positivo, tendríamos que aislarlas en un centro donde se pueda tener mayor control. Porque los señores de mención están saliendo, no están cumpliendo con el aislamiento, están saliendo a vender chanches, están saliendo a vender comida en los vehículos propios de ellos. Entonces, cuando ya la familia ve que se encuentran malas y que todos ellos están teniendo los síntomas, entonces ahí dicen, me llama por teléfono el señor de la familia y dice, y ahora sí que vengan los del hospital, ya nos vamos a dejar atender. Cuando podíamos prevenir, no dejaron ingresar al personal del Ministerio de Salud Pública. Cuando ven que las cosas se apeoran, cuando hay una niña de seis años que tiene problemas respiratorios, entonces ahí sí dicen, dígamosles que vengan. Los médicos de la parruquia de la asociación han estado acudiendo, esperamos que el día de mañana ya se les pueda tomar la muestra a todos y ahí tener ya un dato certero de más de 16 personas que se encuentran ahí, quienes están con COVID positivo y quienes tendrán que guardar ahí también. Si bien es cierto, en Cuenca se maneja ya la cifra y los nuestros están en esas cifras, el Código Cantonal debería emitir ya un comunicado. El señor alcalde debería ya iniciar las averiguaciones, si es que se tiene alguna duda, ponerse en contacto ya con el director distrital de salud, con la familia en mención, para poder ya emitir un comunicado. No se puede decir que en Girón sigue existiendo un caso. Aquí tenemos ya un fallecido y con el caso positivo y los tres, tenemos alrededor ya de cinco casos y un fallecido aquí en Girón. Estos son datos que a mí me han proporcionado directamente desde la ciudad de Cuenca, lo cual es emitido ya al presidente del COE, como es el señor alcalde, porque él es el vocero, él es la persona que tiene que dar a conocer a la ciudadanía. No se puede todavía vivir en existencia y dumbre y la gente pensar que aquí en Girón solo tenemos un caso y que no pasa nada. Asimismo, mediante un escrito dentro del COE que ellos no pueden enviar esa información aquí al COE Cantona porque son pacientes que han sido tratados o referidos directamente a la ciudad de Cuenca de manera secreta, porque la señora o el médico que le trató aquí no dio aviso al hospital, la señora no dio aviso al hospital, los familiares no dieron aviso al hospital. Sin embargo, ya nos enteramos por los mismos familiares el día de que se enterró la señora en la parroquia de la Asunción lo que está pasando, cómo fue la muerte, qué es lo que ha referido. Nosotros le hemos realizado las averiguaciones necesarias y eso les ponemos en conocimiento a ustedes hoy. Tenemos ya que actuar de manera inmediata para poder poner a estas personas que están con la sintomología, que son familiares directos ya en un lugar donde se pueda tener el control, porque si es que les vamos a dejar en aislamiento obligatorio en sus casas y no cumplen, de nada nos va a servir y el problema se nos va a salir de las manos. No queremos que en Girón se vuelva comunitario el virus y peor aún en la parroquia de la Asunción y en la comunidad de Lenta que está cerca de la comunidad de Moisés. www.agiras.net.es El portal de Girón